El desarrollo de un juego siempre busca hacerlo más perfecto, lograr transmitir esa idea de los desarrolladores y plasmará fielmente en su creación, que las mecánicas funcionen tan cual fueron diseñadas, pero que pasa cuando un error en la programación da un giro al desarrollo y eso gusta más a los creadores, esto ocurrió en el caso de Dandara, acompáñenme, la lucha por la libertad aquí, en la siguiente fase. Gracias a Long Hat House tenemos un metro y venia de plataformas 2D en el cual tomaremos el control de Dandara, una mujer que nace de la cuna de la creación por la necesidad de ayudar a la nación de sal, la cual cayó en la opresión después de haber vivido una época de paz, cabe mencionar que el personaje de Dandara proviene de la inspiración de una de las mujeres afro-brasileñas que lucharon contra la esclavitud en el siglo XVII, acto que la convirtió en un estandarte de la lucha contra la esclavitud en Brasil. Dicho esto, desde los primeros segundos nos daremos cuenta que este juego no será como los demás que venia, a los cuales estamos acostumbrados, ya que nuestro desplazamiento no será convencional, sino que estaremos haciendo uso de saltos lineares para avanzar por el mapa, este concepto nace de un fallo en la programación preparada al juego, que no se tenía prevista, pero que terminó gustando a los desarrolladores. Y es que este método de juego es bastante retador, ya que nos saca de nuestra zona de confort, el estar pensando en que ángulo debemos movernos para atacar, y esquivar, exige bastante de nosotros, cosa que no mucho termina de agradar. Espero que este es un reto sólido, ya que la curva de aprendizaje al principio es aceptable, pero ya que nos avanzamos en la mitad del juego, esta sube drásticamente, lo que convierte en algo muy intenso para los que gustan de las innovaciones de combate, niveles muy bien diseñados, y algunos puzzles durante el camino. Nuestra principal forma de defensa será un escudo protector, y nuestro método de ataque será a base de proyectiles a distancia, combinando ambos, deberemos acabar con todos los enemigos los cuales no se tocarán el corazón para eliminarlos, exigiendo los movimientos rápidos para estudiar y contraatacar, ya que de no optar pronto, seremos abatidos y perderemos nuestra sal, que será la moneda de cambio en esta aventura, y que deberemos regresar al hogar de nuestra muerte, si queremos recuperar este recurso. Los puntos de salvado están fuertemente inspirados en Dark Souls, ya que serán unos campamentos los cuales están dispersos por todo el mapa, que es bastante amplio, encenderemos una fogata, levantaremos una bandera, y podremos hacer uso de ellos para salvar nuestra partida, manejar objetos para nuestra heroína, y tomar un merecido descanso. Cabe destacar que estos no serán muy abundantes, y eso aumentará nuestra tensión, ya que deberemos decidir si vale la pena seguir adelante o regresar para resguardar nuestros recursos. En cuanto a los jefes de área, estos serán muy buenos, y es lo más destacable del juego, ya que nos representan batallas muy dinámicas y emocionantes, ya que deberemos estar atentos a los patrones de ataque, no cometer errores al esquivar, proteger, y buscar siempre una nueva ventana para atacar. Sin duda alguna, esto fue lo que más me gustó, al tener distintos tipos de vista y múltiples formas de salir con la vida. Además, tendremos el DLC gratuito a las pruebas de miedo, agregando tres nuevas áreas, un nuevo jefe, y un final secreto, así como un lore más enfocado a las profundidades de sal, lo que se agrede si basta. En cuanto al apartado visual, está fuertemente inspirado en el arte y cultura brasileña, en el audio tendremos una ambientación lineal, pero que al pasar a fases de estrés, ésta cobrará vida enfatizando el momento y la rupturidad de los efectos inidormitales, como el de las armas y los ataques. En conclusión, Gándara es una alternativa muy llamativa si gustas de los de Clevenia con top de Southland, que definitivamente te dará un buen reto, desde luego haciendo la mención que no es para todo el público, y a aquellos que no logren manejar bien la frustración, les dará más de un dolor de cabeza. Y de esta forma llegamos al final del video, esperando que haya sido de su agrado, puedes dejar tus opiniones y sugerencias en la cajita de comentarios, si te gustó, deja tu like, compártelo y activa la campanita, para estar siempre al pendiente de la actividad del canal, pero lo más importante, que nos estaremos viendo aquí, en la siguiente fase.